bueno mi gente y nosotros seguimos recorriendo villavicencio y ahora llegamos a un lugar que es verdaderamente famoso el amarradero del mico 2 esta es la vía que nos saca de la ciudad hacia el parque los ocarros y por supuesto nos han hablado mucho de este lugar dicen que es muy famoso que la mamona y la carne de la llanera aquí son muy deliciosos así que no nos podíamos ir de villavicencio sin probarlo les voy a mostrar porque esto está llenísimo de gente bueno esto es algo interesante y es que justo al lado pusieron un lugar de paletas ancas y miren mucha gente también haciendo fila y palas arepitas y por aquí está todo el tema de donde se hace la carne miren la brasa que calor ahí está todo el tema del asado les cuento que también tienen para llevar miren hacen los paquetitos ahí para llevar guau miren esos trozos de carne que están ahí a la brasa gigante bueno datos importantes mamona porque no tiene más de seis meses el animal cuando ya está listo para que pase a la mamona porque no tiene más de seis meses el animal no se ha destetado por eso se llama mamona ya hacen el sacrificio y por eso ese es el nombre del plato pero aquí también están ofreciendo terneros más o menos de diez meses y nos dicen la gente que prepara la carne que antes se podía tardar hasta seis horas de cocción seis horas a la brasa la carne para que estuviera lista ahora aplicando la técnica se puede sacar hasta en dos horas bueno amigos aquí en el amarrar o el mismo encuentran desayunos se encuentran sopas encuentran picadas personales y cuentan platos personales se encuentran picadas para compartir los precios más o menos desde dos mil pesos las sopas el plato sencillo de mamona vale 22 mil pesos las picadas para compartir desde los 40 mil pesos y trae mamona trae carne de red trae yuca trae plátano trae papa y trae morcilla eso es lo que ustedes pueden encontrar aquí en la carta de la mara bueno aquí tenemos de todo un poquito cerdo res esta arepa dulce papa salada papa criolla y por supuesto nuestra mamona es ésta mirenla es ésta y vamos a probarla de una vez esta rueda se desprende en la boca se nota el tiempo de cocción el sabor de la carne está muy 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 bueno además tiene una ternura increíble una grasita que se siente en la boca demasiado buena definitivamente este plato y sin lugar a dudas creo que en bogotá no hay un lugar en donde uno se lo coma igual de rico este está muy bueno aquí tenemos cerdito que también viene en el plato muy bueno también está delicioso jugoso tierno vamos tarde están por ahí bailando por allá hay una pareja que está bailando joropo y no nos prometió que iba a bailar aquí para que él hizo esto un curso de joropo pero amigos no hace como 10 años nosotros llegamos ya había mucha gente y pensamos que estaba llenísimo pero ahora que vamos de salida miren la cantidad de gente que está haciendo fila definitivamente es un lugar muy famoso bueno mis amigos quiero decirles que definitivamente en bogotá no va a encontrar uno una preparación igual de sabrosa como la que nos ponemos acá en villavicencio así que si quieren probar la auténtica tiene que venir hasta la capital del meta recomendación no compren el aguacate por acá compren en un lugar de confianza le compré a un señor que está vendiendo aguacate y me salió bien feo ese aguacate pero bueno el amarradero del mico un recomendado de comer en la calle tienen que venir a probar y